Buenos días amigos y amigas de Pinavera Europea, de nuevo aquí en Bruselas, en el Parlamento Europeo, en vuestro Parlamento, en una Bruselas soleada, con una temperatura muy agradable. Lo siento por los que estáis sufriendo la terrible hora de calor y sobre todo por los que estamos sufriendo esos terribles incendios que están devastando nuestro patrimonio forestal. Obviamente hay que actuar, pero sobre todo hay que actuar con la prevención. Y bueno, aquí en el Parlamento Europeo, esta semana están pasando cosas muy interesantes. Ayer y hoy ha habido una, todavía está a punto de acabar, ha habido una cumbre importantísima organizada por la Comisión de Presupuestos. Una cumbre en la que participan miembros del Parlamento, miembros de la Comisión, miembros del Consejo y también miembros de los parlamentos estatales, con un objetivo muy claro. ¿Qué va a pasar con la financiación de la Unión Europea? ¿Hay que cambiarla? ¿Hay que mejorarla? ¿Cambiarla en qué sentido? ¿Más dinero? ¿Menos dinero? ¿Más contribución de los estados? Un debate fundamental para el futuro de la Unión Europea. Ya sabéis cuál es nuestra postura. Nuestra postura a la Unión Europea necesita más dinero. Esta estructura es todavía muy débil. Cuando se acusa a la Unión Europea de estar llena de burócratas, de gente que solo hace un trabajo administrativo farragoso que no sirve para nada, recordemos, todo esto es una imagen negativa, antieuropeísta, que coincide poco con la realidad. La realidad es que, por ejemplo, hay más funcionarios en el Ayuntamiento de París que en todas las instituciones europeas juntas. Por tanto, probablemente cuando le echamos las culpas a Europa sea porque es demasiado débil. Pero los estados no quieren ceder más parte de su presupuesto, que es una parte también de la soberanía, a la Unión Europea. Los debates están siendo muy duros y, francamente, no parece que las cosas vayan en esa dirección. El euroescepticismo crece y también, lógicamente, en la cuestión monetaria. Nosotros queremos una Europa más fuerte y, por tanto, necesita más contribución de los estados que pueda asumir las políticas que son absolutamente necesarias. ¿Y cuáles son? Desde nuestro punto de vista están clarísimas. La emergencia social, la crisis de los refugiados, la igualdad fiscal, el conseguir esa renta mínima garantizada para todos los ciudadanos, el conseguir esos estándares de calidad social que, en estos momentos, se están devaluando muchísimo por culpa de esas políticas de austeridad y ese neoliberalismo destructor. Necesitamos dinero para hacer una transición rápida hacia un modelo energético sostenible, hacia una agricultura sostenible, para poder cumplir sus objetivos de sostenibilidad del milenio. Parece ser que las líneas no van en esa dirección. Y mientras hablamos del presupuesto de la Unión Europea, hemos conocido la sentencia del caso Google. Ya ha quedado muy claro que la competencia entre los países por dar esas garantías fiscales, esas ventajas fiscales absolutamente indecentes a grandes multinacionales, son ilegales. Todo ese dinero que Google no ha pagado de impuestos en Irlanda es dinero que podría haber revertido en las arcas públicas irlandesas, que es un país que, en estos momentos, ha pasado de ser el tigre celta a un país con una crisis importante y con una parte fundamental de su población en situación de pobreza o al límite de la pobreza. Toda evasión de impuestos, aunque esté disfrazada de premio por parte de un Estado, es ilegal y repercute en la sociedad, repercute en el bienestar de las personas y, naturalmente, quien peor lo pasa son las clases más vulnerables. Por tanto, ese debate es fundamental. Nosotros tenemos una postura muy clara y vamos a seguir apostando por una Unión Europea más fuerte. Por tanto, más presupuesto para la Unión Europea, pero con un objetivo muy claro, solucionar los problemas sociales y ambientales que tiene, en estos momentos, Europa, que son muy graves y centrarnos también, por supuesto, en la crisis que ha provocado nuestra actitud egoísta ante esos refugiados que solo quieren sobrevivir. Continuad luchando por eso, con vuestra ayuda aquí, en el Parlamento Europeo, en vuestro Parlamento. Gracias.